Desde que se inventó La excusa en el hombre Parece tener la razón Pero es un error Si cuando Eva ya da Pecaron, Dios del muerto los sacó Tal vez ellos pensaron Que con las excusas Dios les iba a perdonar Pero sin darle más vueltas al asunto Dios del muerto Los destituyó Por igual sucede a hoy En todo ser humano Le hablas y le hablas y le hablas del Señor No más que sí que no Y a la hora de la verdad No quieren a mi Cristo aceptar Mi hermano, mi amigo reacciona Que con las excusas a nada vamos a llegar Mejor pongámonos a cuentas Para que no nos pase lo que a Eva ya da Y cuando venga Jesucristo por su iglesia Para siempre Siempre Con él Irnos a morar ¡Gracias! 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 Tu poder nos has mostrado Pero no lo quieren creer Una nube en el pasado Guiaba a tu pueblo Israel De día les quitaba el sol De noche en la oscuridad Alimento les daba del cielo Agua de la peña saciaba su ser Oigan, oigan Tu poder nos has mostrado Pero no lo quieren creer Él murió crucificado Él vino para vencer Murió y resucitó Con su muerte a la muerte venció Y con su sangre preciosa Tú nos das la salvación Súbile a tu espejo A mí el Señor ya me regaló Doce mil trescientos días Y si mañana me permite vivir Pues ahí la cuenta aumentaría En esta tarde los triunfadores Cantando estamos con mucha alegría Ahora mi hermano vamos a cantarle Como si fuera tu último día A ver tu Juan muestra tu alegría Sonando duro a la batería Nomás con cuidado No la vayas a quebrar Porque después con qué tocarías A ver tu Luis Suenala y se veis Echa un adorno para nuestro rey Nomás las cuerdas no vayas a reventar Porque después nos vamos a tardar ¡Venga el acordeón! ¡Hoy no más! San Pablo dijo regocijaos Y otra vez regocijaos Pues si ahora en Cristo ya somos libres Eso significa que somos perdonados Gracias Señor por haberme dado Un año más que bien tú me has pagado Dame las fuerzas para poder vencer Esta batalla que no ha terminado A mi apalta El saxofón El saxofón Yo soy la suerte Y otra vez Pa, tú la suerte Mi apalta Supongo que Vámona Y otra vez ¿No pasó tu Dios Ya sabes Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio El Espíritu recto renueva en mí Entonces enseñaré a los impíos Y los pecadores se convertirán No me lleves tu presencia Y no quites de mí tu Espíritu Muélveme el gozo de mi salvación Espíritu recto renueva en mí Y no quites de mí Y líbrame del pecado, oh Dios Oh Dios de mi salvación Y mi boca cantará tu justicia Y mi lengua te alabará Y mi lengua te alabará Cansado iba que surten camino Junto a la fuente de campo llegó Puedes amar y a la mujer que vino De la fuente eterna agua le pidió Dame del agua, agua de vida Cristo es la peña Cristo es la peña, querió Moisés Y si me vieres de la peña herida Jamás en la vida sufrirás de ser Y si me vieres de la peña herida Jamás en la vida sufrirás de ser Y si me vieres de la peña herida Los pecados deberían tomar Pero por gracia y para vida eterna Fluye en Cristo ríos de agua y manantial Con top yo Pero por gracia y manantial Pero por gracia y por gracia no va any Money Pero por gracia y para vida eterna Pero por gracia y para vida eterna Lyre Cristo ríos de agua y manantial Dame del agua, agua de vida Cristo es la peña, querido Moisés Y si me vienes de la peña herida Jamás en la vida sufrirás de ser Y si me vienes de la peña herida Jamás en la vida sufrirás de ser Que difícil fue para morir Perdonar a la persona que tanto daño me hizo Pero que feliz me sentí Cuando al momento yo recordé Allá en la cruz al Señor Jesucristo El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta Por eso en mi corazón ya no hay odio ni rencor Otro triunfo he logrado en mi vida Otra derrota ha sufrido el enemigo Por eso en mi corazón ¿Qué cosa? A mi Cristo bendigo Si es que decimos que amamos al Señor Debemos de perdonar No mirando el error Si tu hermano está caído O si está muy malherido Restaurarle con amor Romanos doce diecinueve Cristo dijo No tomemos la venganza De eso yo me encargaré Recuerda hermano y hermana Si no hay amor no somos nada Pues el amor triunfará Pues el amor triunfará Yo no sé lo que ha pasado Con aquellos que iban al frente Hoy los veo que están cansados Pero hay otros que están ausentes Yo los vi que iban tan deprisa Pero yo caminaba igual Con una linda sonrisa Y la alianza del Señor Con una linda sonrisa Y la alianza del Señor Yo recuerdo que se burlaban Porque atrás yo me quedaba Pero a mi ya no me importaba Pues Dios así me llevaba Ahora veo que su palabra De mi Dios se me cumplirá Los primeros eran postreros Y los postreros primeros Los primeros eran postreros Y los postreros primeros Esta vida es como una meta En que todos lograr quisieran Pero hay muchos que pobremente En el camino ahí se quedan Por eso Señor Jesús Contigo quiero caminar Tomado yo de tu mano Hacia adelante de llegar Tomado yo de tu mano Hacia adelante de llegar Tomado yo de tu mano Hacia adelante de llegar Tomado yo de tu mano Tomado yo de tu mano Hacia adelante de llegar Tomado yo de tu mano Oye 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 Tomado yo de tu mano A través del cristal de mi ventana Una tarde de invierno yo miré A un pequeño llorando amargamente Al momento salí Al momento salí Y le pregunté Pequeñito quien eres Porque lloras Y el me dijo Señor no tengo hogar Soy el hijo De la calle Tenebrosa Y que por tantas cosas He tenido Que llorar Soy el hijo De la calle Tenebrosa Y que por tantas cosas He tenido Que llorar A mi padre Lo mató El maldito vicio A mi madre Muy enferma Vi morir Mis hermanos Se partieron Con parientes Ay señor Yo no tengo A donde ir A través de los años Por la vida Esta historia Se vuelve a repetir Son muchos Los pequeños Que caminan Que no tienen Un hogar A donde ir Tu mi amigo Que me escuchas Reflexiona Y tu hijo No podrá decir Soy el hijo De la calle Tenebrosa Y que por tantas cosas He tenido Que llorar Soy el hijo De la calle Tenebrosa Y que por tantas cosas He tenido Que llorar A mi padre Lo mató El maldito vicio A mi madre Muy enferma Vi morir Mis hermanos Repartieron Con parientes Y yo aquí No tengo A donde ir A donde ir A donde ir A donde ir Gracias.